Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llena, tu boca llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Veremos todos, si me llenará de vista, mi labio que haga más. Y eso significa que la vida es victoria y eso significa que el despierta, es victoria y eso significa que el despierta, es victoria El diablos es de foca, el diablos es de roca Un pueblo es de victoria, es victoria, es victoria ¡Seguando la historia! ¡Seguando la historia! Y eso es el eléctrico y tanto, y eso es el eléctrico y tanto, pero deja lo que se tome y deja lo que se tome, y deja lo que se tome, que se quiera, que se quiera. y de oro se los pite, 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 y de oro se los pite Es el fuego del Señor, es el fuego de mi Dios Ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego de Dios Andávate, andávate, andávate mi corazón Andávate, andávate, andávate mi corazón Y eso significa que todo esto es la psicodia Y eso significa que estamos en psicodia Andávate, andávate, andávate mi corazón Andávate, andávate, andávate mi corazón Andávate, andávate mi corazón ¡Sí, señor!